Vámonos, este día Todas las casas bonitas No parecen tan bonitas Y contigo tú te estás En ese mar Ni la risa de que el niño Ni la rosa de gozar Ni el rullaje que pasó Y mi vida Percibiendo acaso Mi pesar Es que te estoy esperando Con ansia de ver Que me despeje de car Es que te estoy esperando Con ansia de ver Que me despeje de car De pronto apareces Por entregar De pronto me parece Que el sol aparece De pronto me sorrisa Feliz La vida Y aquí todas las cosas Y las cosas bonitas Todas las cosas bonitas No parecen tan bonitas Si contigo tú no estás No parecen tan bonitas Por ese mar No apareces por entre la gente, el toncho que parece que solo aparece De frutos, frisas, peligro de la vida, y el río de las cosas ya son más bonitas La música, la música en vivo, en vivo, en vivo